Hola a todos, hoy les traigo el primer video de productos vacíos aquí en mi canal de español Aquí tengo esa bolsa completamente llena de productos que he usado Y hay que empezar para que este video no esté súper largo Los primeros dos productos son toallitas para quitar el maquillaje Este es de Kirkland, lo puedes comprar en el Costco Y esta es unas toallitas de Skinlight Y es una marca coreana que puedes comprar yo creo que en Forever 21 Son de esas toallitas que te encuentras ahí medias raras No me gustan las toallas para quitar el maquillaje Porque siento que no quitan el maquillaje bien Y no te deja la cara bien limpia Entonces pues quería usar estas para ya empezar a cuidarme mejor la piel Y estas están buenas, estas no las recomiendo Entonces si quieren unas toallitas para quitar el maquillaje Si les recomiendo estas porque están muy mojadas Y siento que si quitan bien el maquillaje El siguiente producto para la cara es este jabón Que es el Charcoal Facial Detox Es completamente negro porque tiene carbón Me encantó este jabón Este jabón trabaja súper bien para cualquier tipo de piel que tengas Yo tengo la piel muy grasosa Mi mamá la tiene seca y pues es una piel más grande Con arrugas y todo eso Mi hermano tiene la piel muy seca también Y este jabón nos sirvió a los tres muy muy bien La verdad que si lo recomiendo Es un jabón natural No usa nada de preservativos y parabens y nada de las cosas esas malas para la piel Este jabón lo encontré en el mercado Sprouts Que es un mercado más chiquito que un Ralphs o un Bones o lo que sea Entonces si tienen un Sprouts la verdad que lo recomiendo También lo venden en su página de internet Y les voy a dejar el link ahí en la caja de información El siguiente producto es una crema para la cara Es de la marca francesa AVEN Se llama Cleanance Emulsion Lotion Es para piel grasosa que le sale acné Que es exactamente el tipo de piel que yo tengo Era una consistencia muy ligera como gel Siento como que se absorbía muy bien en mi piel Y no me dejaba la piel muy muy grasosa Entonces si pueden encontrar esta crema La verdad que si se las recomiendo El siguiente producto que tengo aquí Es una crema para los ojos Es de la marca natural CB Beauty Que me encanta Siento como que hace muy buenos productos para piel Y grasosa Pero esta crema para los ojos no me gustó Para nada Siento que no hacía nada para mis ojos No ayudaba con las ojeras No ayudaba con las arrugas No hacía nada Y la consistencia de esta crema se me hizo como que muy gruesa Siento como que no se absorbía bien en los ojos Y la verdad no les recomiendo este producto El siguiente producto que tengo para la cara Es un toner Es de la marca Boots Botanics Lo puedes encontrar en cualquier target Es el Mattifying Toner Shine Away Que es un toner que les va a encantar Si tienes la piel grasosa como yo La razón que me gustó este toner Es porque no me dejó la piel muy seca Yo sé que muchos toners tienen mucho alcohol Que te reseca mucho la piel Este toner no hizo eso Y ayudó bastante para que mi piel no produciera Muchísima grasa durante el día Entonces si tienen la piel grasosa La verdad que si les recomiendo este Tengo una reseña de este producto en mi blog Les voy a dejar el link abajo para que la vean El último producto que tengo para la cara Es este Makeup Remover Es de Clinique Es el Take the Day Off Makeup Remover La razón que no me gustó este producto Es porque dejaba la piel muy grasosa No me gusta poner aceite Es decir como para quitar el maquillaje Siento como que no me quita muy bien el maquillaje Y me deja la piel muy muy grasosa Y los siguientes productos son puras velas Porque me encantan las velas La primera vela que tengo aquí La compré en Walmart Es de la marca Mainstays Es de lima y cilantro Me encantó este olor Siento como que es un olor muy como de verano Pero aunque sea otoño Aquí en San Diego se siente como que es verano todavía Entonces este me gustó bastante Creo que costó como 3 o 4 dólares Entonces es una vela muy económica Y pues si la puedes encontrar en Walmart La compré como hace un mes Entonces yo creo que todavía va a estar disponible en Walmart La siguiente vela que tengo aquí Es esta vela de Luminescence Es de pie de manzana A mí no me gustan mucho los olores muy dulces Como de pies Pero este no se me hizo muy dulce Entonces la verdad Si se los recomiendo Y creo que cuestan como 1 dólar En el Dollar Tree Entonces súper baratas Las últimas dos velas que tengo aquí Son de Bath & Body Works Esta es una línea que salió en el verano Y estoy muy triste Que ya no las puedo encontrar Pero me encantaron Y la primera vela que tengo aquí Es esta que se llama London Calling Huele a té con limón Me encantó este olor Siento que es una fragancia Muy muy buena para el otoño Lo malo que ya no la venden Si te gusta el té con limón Te va a encantar esta Pero la verdad No les puedo recomendar esta vela Porque no sé si la venden todavía Si la venden Déjenme saber en los comentarios Para ir a comprarla La última vela que tengo aquí Es esta que se llama Sea to Santorini Huele muchísimo al mar Con flores Y poquito naranja Me encantó la combinación de olores Y la verdad Me gustó muchísimo Esta sí se me hizo Como que es una fragancia Para el verano El siguiente producto que tengo aquí Es una pasta de dientes De la marca Tom Tom es una marca natural Que venden en Sprouts En Whole Foods O venden en Bed Bath & Beyond Entonces es una marca natural Muy popular Y compré esta Porque no sé Quise tratar un producto natural Especialmente un producto natural Para blanquear los dientes Y la verdad No me gustó este producto Siento como que no hizo nada Esta pasta no me dejó Con un aliento muy fresco Es el sabor Sweet Mint Entonces no es una menta Muy fuerte Entonces si les gusta El producto con la menta Muy muy fuerte Este no va a ser su producto Después tengo Este producto para el cabello Es una cera La verdad Sí les recomiendo Lo puedes comprar en Target O en Walmart Cuesta como 4 dólares Entonces es muy buen producto Si quieren tener textura en el pelo Después tengo aquí Un body wash Está enorme Lo compré en Marshalls Es la marca Peck Sniffs England Y huele a toronja Y limón Como citron No sé que sea Limón, lima Por ahí Y este me fascinó Es una botella Súper grande Lo compré como Por 7 o 8 dólares La verdad Sí les recomiendo Este producto Toda mi familia lo usó Y a todos nos gustó El olor Entonces por esa botellita Pues estaba bien Por el precio Otro producto para el cuerpo Que tengo aquí Es este desorante Que es de Nivea Es el Invisible For Black and White Lo compré en Tijuana Entonces es disponible En todo México Y la verdad Sí les recomiendo esto Especialmente Si usas mucho negro Porque no te va a dejar Las manchas Esas blancas Que muchos desorantes Dejan Después tengo Una crema De Bath & Body Works De un olor Que me fascina Yo creo que es uno De los mejores olores Que tienen en la línea Es este olor El de Paris Amour O Paris Amour Si te gustan mucho Los olores florales Y como con fruta Te va a fascinar este Es uno de los mejores olores La verdad Ve a Bath & Body Works Y huele esta crema Te va a fascinar En este mes Terminé la botella De mi perfume favorito Y ese perfume Es el Daisy De Marc Jacobs Me encanta este perfume Y la verdad Me ha tristeza Que ya no tengo Nada de perfume Aquí en esa botella Los últimos productos Que tengo aquí Son de maquillaje Este es el BB Cream De Tarte Me encantó este BB Cream La verdad No me gustan mucho Los BB Creams americanos Porque siento como que Se oxidan Y me dejan la cara Muy naranja Entonces este producto No me dejó la piel así Pero cuesta 30 dólares Por la botella Y no creo que voy a gastar 30 dólares Para un BB Cream Y los últimos productos Que tengo aquí Es este corrector De Maybelline Que ya saben Que me encanta Y este corrector De Rimmel Es el Wake Me Up La verdad Me gustó Pero no mucho Siento como que No cubre bien los granitos Pero si cubre bien Las ojeras Pues es un buen corrector Pero la verdad No lo recomiendo así muchísimo Aunque voy a terminar Este video rápido Porque ya me está Flashando la batería Que se me va a acabar Y pues sí Espero que les gustó este video Si les gustó Oprimen el tirito arriba Para que yo sepa Que les gustó este video Y los veré muy muy pronto Espero que tengan un buen día Y hasta la próxima Bye Bye